El exfutbolista ha roto su silencio en un programa de radio, no ha dudado en lanzarle un demoledor reproche con sus hijos Milan y Sasa. Las personas al final tienen una responsabilidad, sobre todo las que son pares. Esta fue la inesperada y fría reacción de Piqué. Molesto e impaciente, el exfutbolista se reencuentra con sus hijos tras regresar del viaje a Nueva York con Shakira. Además fue captado muy serio a las afueras de la residencia de su expareja en Barcelona, mientras esperaba a sus pequeños dentro de su automóvil. Lo cierto es que la colombiana y la familia de Piqué ha estado tensa, debido a que ella se llevó a sus hijos a Nueva York sin avisar a nadie, lo que causó preocupación y críticas. Sin embargo, se ha aclarado que fue idea de los niños acompañar a su madre y que ellos mismos expresaron su deseo de ir con ella, para verla actuar y ser entrevistada por el comediante Jimmy Fallon. También se ha mencionado que los abogados de la colombiana emitieron un comunicado para aclarar la situación con Piqué como a la exsuegra, asegurándoles que todo estaba bajo control y que los niños estaban bien. A pesar de esto, se dice que la familia de Piqué está furiosa y enfadada con Shakira y le dicen, que no puede hacer estas cosas como le vengan en gana, y que incluso han considerado ponerle las cosas difíciles en la marcha que se llevará a cabo el primero de abril. Shakira y sus hijos, están de vuelta en Barcelona donde los menores se han vuelto a reencontrar con su padre Gerard Piqué, y donde ha retomado su rutina junto a su progenitor, mientras todos están a la expectativa por la mudanza de la barranquillera a Miami. Shakira estuvo enfocada en la carrera de su expareja Gerard Piqué en los últimos años, y por tanto esto ha llevado a algunos a decir que su propia carrera estaba en un segundo plano. Sin embargo, con su aparición en el programa de Jimmy Fallon y la sesión de Bizarrap, ha vuelto a ser el centro de atención y ha demostrado que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la industria musical. Además ha pasado por un momento difícil recientemente debido a su separación con Piqué, y es posible que su comportamiento lloroso después de su entrevista, se deba a las emociones que está sintiendo por este cambio en su vida personal. La visita de Shakira con sus hijos al programa de Jimmy Fallon, ha sido muy comentada y ha generado cierta controversia, debido a que se les pudo ver muy involucrados en el show, incluso aullando como lobos cuando su madre cantó una canción en el escenario. Esto ha causado cierto malestar en el padre de los niños y en sus abuelos, quienes no han visto con buenos ojos estas imágenes. Sin embargo, según el acuerdo que tienen estos dos señores con respecto a sus hijos, tanto el padre como la madre ya lo habían acordado, y es precisamente lo que ha hecho Shakira irse de la mano de sus dos hijos al aeropuerto de Barcelona del Prat, agarrar un avión a Nueva York y pasar un fin de semana de ensueño. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.